Grupo de Oro Presenta Uno de los mayores retos que enfrentará la nueva administración estatal, que encabezará el PRIista Fausto Vallejo Figueroa, será la protección a la salud de los más de 4 millones de habitantes en la entidad. A pesar de que la Secretaría de Salud tiene anualmente un presupuesto de más de 4 millones de pesos, los servicios médicos y de emergencia padecen una carencia de capacidad, así como de infraestructura, que no termina por cubrir la demanda de un Estado con crecientes problemas de salud. Sin pasar por alto los esfuerzos bien intencionados y el ardo trabajo de cientos de empleados del sector, la praxis médica es muchas veces deficiente debido a una combinación de factores, que van desde la falta de equipo o medicamentos hasta la poca destreza que tienen los egresados del sector médico estudiantil. Un ejemplo de lo anterior fue reconocido por el Dr. Jaime Roberto Murillo, titular de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, quien mencionó en entrevista cómo el número de afiliados se ha visto rebasado en comparación con la capacidad operativa real del sector salud. ¿Cuál va a ser la causa? Pues la causa es de que la Secretaría de Salud está absorbiendo todo lo que es el Seguro Popular. Y el Seguro Popular se lanzó y ahorita hay más de un millón de afiliados en el Estado de Michoacán y no se hizo la infraestructura necesaria para darle atención a estos afiliados. Entonces, ¿qué pasa? Pues se están quejando constantemente, no me dan la medicina, no me operan a tiempo, no me aceptan a los hospitales, está lleno el Hospital de la Mujer, ya lo vimos, que tiene una saturación de más del 100%. Entonces, el Seguro Popular ha incrementado enormemente las quejas que se han presentado contra la Secretaría de Salud. La madre de familia, Rosalía Ceja, relató a Cuadratín su amarga experiencia en la que una negligencia médica durante el nacimiento de su segundo hijo afectó su vida para siempre. Yo me alivié también en una clínica de gobierno y yo cuando ya me pasan a la sala de recuperación, yo siento que se me cae un punto. Entonces, yo le comento al muchacho que me vio y me dijo que no había problema. Entonces, yo ya me dan de alta al siguiente día de que di a luz y en mi casa noto yo que se me viene el excremento por la vagina. Entonces, yo me asusto y le comento a mi mamá, ya me... le hablan a mi esposo y me llevan de regreso a la clínica y sí, sí me dijo el doctor que sí que sí tenía una fístula rectovaginal. Entonces, que ya no se podía hacer nada. Desde entonces, yo padezco de infecciones urinarias. O sea, yo no puedo descuidarme porque luego son infecciones que son muy fuertes. Al ser cuestionada sobre por qué no asistió a pedir algún tipo de asesoría jurídica, comentó. No, porque pues ahora sí que yo tenía a mi bebé. Le estaba dando pecho. Entonces, voy yo dos días de aliviada. ¿Cómo le hago yo para dejar a mi niño sin... o traerlo cargando, andar en taxi o camiones? Que pues ahora sí que uno no tiene la posibilidad de estar pagando un taxi de 40, 35 pesos de ida y vuelta y para donde lo manden a uno. Y uno por eso mismo, a veces no se... no va pues a donde tiene que ir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!